bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla en este vídeo tutorial recomendamos verlo paso a paso hasta el final tampoco vamos a utilizar la pc en este vídeo vamos a utilizar un método sin pc vamos a utilizar un método diferente que los anteriores para poder entrar al dispositivo y también quiero explicarle que cuando nosotros recuperemos nuestro dispositivo al final del vídeo vamos a explicarles cómo corregir algunos errores ya que cuando recuperemos nuestros dispositivos quedaría pegado se nos quedaría un poco lento y para poderlo corregir al final del vídeo estaríamos explicando ese proceso bueno este dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de email olvidada para poder entrar al dispositivo vamos bueno le damos aquí donde dice no copiar vamos a utilizar lo que son todos sin estar bloqueada con un código pin anteriormente le introducíamos una cinta y funcionaba ya no está funcionando con una sola cinta tenemos que utilizar dos instar una de bloqueada y la otra que no esté bloqueada para poder acceder al dispositivo para aquellas personas que no sepan cómo bloquear una sin cargo un código pin en la descripción del vídeo y en los comentarios vamos a dejarle un método para poder hacerlo ya no vamos a utilizar ajuste anteriormente nos dejaba entrar en ajuste ya no está de antes de dar ajuste entonces en este vídeo tutorial no vamos a utilizar ajuste vamos a irnos a llamada de emergencia y vamos a inscribir 911 o 112 según la llamada de emergencia o sea el número de su país le damos en llamada y nos va a cargar rápidamente aquí lo que es google map hecha no va a cargar acá y nos va a cargar acá la llamada y nos va a cargar y nos va a cargar ahora aunque a la llamada y nos va a cargar acá lo que es nuestro aspecto de la llamada que hace un vídeo de adhesión que encontrou una de rutas com la tinta que … a la calle a búsqueda le damos en hora de poder acá el 3 y en la mirada y nos va a cargar nada y nos va a cargar aquí lo que es lo que está pasando en la palma la diabilidad lo que es le damos en una nueva llamada y nos va a mirar aquí lo que es vamos a buscar ahora que es nuestro trabajo lo que es lo que nos va a cerrar ahora y nos va a dar un momento en torno con lo que nos va a Better augur 카�, eso incluso debería que nos va a calcular, gracias por y vamos a darle donde dice omitir ahora lo que vamos a hacer es darle aquí en compartir ahora lo que vamos a seleccionar es mensajes a un mensaje quedamos aquí donde dice un nuevo mensaje y aquí vamos a escribir cualquier número borramos esto borrarlo y aquí vamos a escribir www.youtube.com le damos en enviar listo vamos a darle aquí dice cargar vista ahora lo que vamos a darle clic a youtube aquí le vamos a dar en permitir le vamos a dar a la bolita de lado parte superior luego le vamos a dar aquí en configuración y aquí en configuración vamos a darle donde dice accesibilidad le damos clic aquí le damos aquí donde dice ocultar luego le vamos a dar aquí donde dice configuración del dispositivo aquí en las letras azules vamos a seleccionar esas letras azules le vamos a dar clic listo como pueden ver estamos en accesibilidad ahora que vamos a hacer vamos a darle aquí donde dice menú de accesibilidad le damos atajos le vamos a dar a quien permitir y le vamos a dar aquí en entendido listo de haber hecho eso entonces que vamos a hacer ahora bueno como pueden ver esta lupita aparece aquí vamos a darle aquí a esa lupita y vamos a escribir a pps seleccionamos escribimos a pps si no le sale pueden esperar unos segundos que a veces suele aparecer depende de su internet a veces si la internet está muy lento demora mucho para salir si no le das aquí en la lupita le das en búsqueda luego vas aquí donde dice esta opción dice a pps solamente donde dice a pps luego subes y le das a quien dice uso de batería de las apps te vas a dar clic luego te vas a ir hacia abajo y aquí sale los servicios de google play vas a dar clic ahora le vas a dar a quien dice inhabilitar quedamos en inhabilitar luego de haber inhabilitado esa opción vamos a apagar el dispositivo le vamos a dar donde dice reiniciar esto todavía no termina y como le estábamos diciendo al final del vídeo te voy a explicar de cómo corregir esos errores esos errores que nos quedan en el dispositivo porque cuando ya no debemos por completo los dispositivos nos quedaría muy lento nos quedaría demasiado lento que no nos da acceso para desbloquearlo bueno ella cuando inicie vamos a seguir conectado a las redes de wifi todavía esto no termina aquí bueno vamos a darle ahora aquí en aceptar ahora vamos a esperar que lo cargue lo cargue que salga donde dice buscando actualizaciones esperando un momento vamos a esperar que todos no tenga paciencia y siempre recomendamos ver el vídeo tutorial paso a paso para que puedan y no se puedan perder ninguno de los detalles vamos a darle aquí donde dice no copiar le damos en no copiar y aquí va vamos a llegar a la opción que nosotros le estábamos diciendo un momento buscando actualizaciones ya que hemos llegado a esa opción le vamos a dar aquí hacia atrás suavemente hacia atrás dando aquí le vamos a dar que en los tres puntitos y luego le vamos a dar a la segunda opción que dice configuración de accesibilidad listo luego nos vamos aquí a la lupita estando en esta lupita vamos a escribir nuevamente a pps a pps esperamos que cargue esta última opción que aparece aquí vamos a seleccionar la luego le damos hacia abajo le damos aquí donde dice uso de batería de las apps luego nos vamos a las últimas opciones le damos a quien dice los servicios de google le damos habilitar ya que esté habilitado nos devolvemos suavemente nos vamos a devolver a salteras hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás y ahora aquí en estas letras azules que dice configurar sin conexión le vamos a dar continuar le damos en aceptar y como le estábamos diciendo los errores no se vayan a olvidar de corregir esos errores cuáles son los errores que nos quedan le damos aquí en omitir le damos son dice ahora no le damos en ahora no ahora no nuevamente ahora no le damos en siguiente y le damos aquí en finalizar estos son los errores que le quiero decir vamos a bloquear el teléfono lo desbloqueamos y como pueden ver se nos queda pegado se nos queda pegado el teléfono y esto lo que vamos a hacer es bajar las notificaciones lo vamos a dar aquí en la tuerquita que aparece aquí para darle varias veces ahora nos vamos lo que es a sistema y sistema buscamos opción de restablecimiento y le damos en eliminar todo no se preocupen que cuando el teléfono restablezca por completo nos quedaría este sin ninguna cuenta de google ningún bloqueo de pantalla tampoco lo van a configurar como nosotros lo hemos configurado para que lo hagan rápidamente retiran las cintas introducidas y le dan continuar sin conexiones y listo que esto sería todo de este vídeo si te gustó nuestro vídeo suscríbete activa la campanita dale like compártelo y deja un buen comentario esto ha sido todo por hoy